En principio nosotros encontramos el cuerpo de una persona de sexo masculino joven en la vía pública, sobre la vereda, con un disparo de arma de fuego y se está evaluando qué es lo que pasó para que tenga este desenlace fatal. ¿Sorprende la distancia entre dónde quedó el cuerpo y la vivienda a la que habría pretendido ingresar más de 30 metros? Sí, estamos evaluando qué es lo que pasó y precisamente ya como le decía antes la mecánica, qué es lo que puede haber pasado desde que recibe el impacto esta persona, si es que corrió tal vez algunos metros más hasta que cae. ¿Le disparas por la espalda? Tiene un orificio de ingreso por la espalda, sí. Doctora, hasta el momento el único testimonio al no haber testigos es de la empleada policial. Hasta el momento testigos no hay directos, pero sí tenemos vecinos que han escuchado disparos. ¿Qué material balístico se colectó en el lugar, doctora? Se secuestraron dos vainas calibre 9 milímetros, cercano al domicilio de la imputada y se secuestraron dos armas de fuego, precisamente la pistola 9 milímetros que es la arma reglamentaria del personal policial que está imputado de este hecho y un revólver calibre 32 largo. ¿Está terminada la investigación en cuanto al móvil y demás? Sí, tenemos bastantes elementos como para mañana llevar a cabo una audiencia imputativa y seguramente faltarán gran cantidad de pericias para poder determinar bien el resto de las actuaciones. ¿Se puede hablar de enfrentamiento concretamente? ¿Se puede determinar si disparó esta persona? Nosotros lo que tenemos es el secuestro en el lugar de un revólver que estaba al costado de la persona que resultó óbito. Después, si esta persona disparó o no, podremos determinarlo en función de las pericias y en función de si recogemos nuevos testimonios, por ejemplo, o tal vez si la imputada también realiza un relato de los hechos que pueda ajustarse, digamos, a lo observado en el lugar. Pero hasta el momento las dos únicas vainas hervidas que se encontraron fueron las del arma reglamentaria del agente policial, ¿no? Sí, pero esto es porque es una pistola. En el revólver se encontró en el cañón dos vainas hervidas y dos cartuchos intactos. Doctora, ¿se pudo establecer...? Dos cartuchos percutados que no habían sido desflagrados. ¿Se pudo establecer a partir de una primera visión del lugar si había alguna puerta, ventana que estuviese forzada? Porque la primera versión es que la mujer habría dicho que ingresaron por los techos. Se pudo determinar, o sea, había como una barra que podría haber permitido que esta persona salte hacia un tapial y desde ese tapial alcance el balcón de la vivienda que se encuentra en la planta alta. No era necesario forzar ninguna ventana porque la puerta al balcón no funcionaba según los dichos de la empleada policial, no funcionaba el seguro. ¿Se ha identificado el hombre, la edad, el lugar donde vivía? Tenemos un DNI de una persona de sexo masculino que coincide en las características físicas y demás datos como pulsar la edad, pero tenemos que verificarlo con los familiares que reconozcan el cuerpo porque el DNI fue secuestrado en el pantalón que vestía. ¿Ese DNI arrojaba algún tipo de antecedentes penales? Bueno, el DNI no... Bueno, la identificación, quiero decir. Tenemos los antecedentes de esta persona, registra causas en el nuevo sistema penal y en función de la edad, que usted me preguntaba, que tendría 21 años, sí registraba causas en el nuevo sistema y no en el viejo, pero es precisamente en función de la edad. Muchísimas gracias. Bueno, hasta ahí la doctora Georgina Pairolo hablando acerca de lo que son estas primeras horas de investigación de lo que es la situación de esta empleada policial que continúa demorada y que mañana estará obviamente presente en lo que será la audiencia imputativa, audiencia imputativa que todavía, por lo menos a partir de lo que decía la fiscal, no tiene una calificación legal determinada. O sea, ¿no podemos caratular el hecho esto quiere decir, Daniel?